...organismos internacionales incluso se cuestionaba o se dejaba a su disposición que tomara la decisión de seguir, en este caso, en la Organización de Estados Americanos, que es donde se está llevando en este momento el debate. Sí, esta parte es importante resaltarlo, porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hace dos cosas en esta área. Primero, abre un procedimiento adicional que llaman procedimiento innominado de constitucionalidad, donde, de alguna manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se está atribuyendo una potestad que no tiene, que es la de evaluar si la Carta de la OEA o cualquier normativa de la OEA es constitucional o no, se corresponde con el ordenamiento jurídico o no, atenta con la soberanía venezolana o no, o es, de alguna manera, injerencista. Y también se sugiere allí la posibilidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interprete la normativa de la OEA para determinar si, efectivamente, promueve la injerencia, la intervención, como ha señalado, de alguna manera, la Sala Constitucional en su fallo. Eso por una parte. Por otra parte, y en este contexto, se señala y se le exhorta, se le ordena prácticamente al Ejecutivo Nacional evaluar la permanencia en la OEA, el desempeño de las organizaciones internacionales, no solamente de la OEA, sino de las otras organizaciones internacionales a las que pertenezca Venezuela y que hayan tomado o estén tomando decisiones o posiciones similares a las actitudes, señala la Sala Constitucional, supuestamente injerencistas, supuestamente intervencionistas, que ha asumido, por ejemplo, según la Sala Constitucional, el secretario general de la OEA, Almagro. Entonces, allí hay una especie de incidencia de la Sala Constitucional que no le correspondía hacer en materia de relaciones internacionales porque el tema de las relaciones internacionales es un tema que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional que lo debe ejercer con autonomía y sobre el cual tiene una contraloría política por parte de la Asamblea Nacional. Ahora bien, abogado, lo que pasó ayer en el Consejo Permanente de la OEA. Ciertamente 20 países votaron a favor de discutir la crisis en nuestro país, la situación que se estaba viviendo, incluso algunos países como Canadá, que habían permanecido muy ecuánimes en cuanto a ese tema, ayer asumieron que ciertamente conocen la crisis de nuestro país. Sin embargo, esta sesión se suspendió. ¿Quién triunfó ayer? ¿Quién ganó en esta, que ahora pareciera ser una batalla entre el gobierno y Luis Almagro? Sí, bueno, definitivamente el tema de la Carta Democrática Interamericana ha sido toda una, vamos a decir, una novela desde el punto de vista político, si lo queremos decir desde el punto de vista internacional. ¿Y por qué lo ilustro de esta manera? Porque la primera vez que se solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana o que la Asamblea Nacional anunció esto, fue el 3 de marzo del año 2016, y estamos en el mes de marzo, el 29 de marzo del año 2017. Es decir, hemos durado un año en este tema. El año pasado se logró un avance al llevar a la OEA un importante informe que luego recogió el señor Almagro para hacer un informe inicial que dio lugar a la primera reunión del Consejo Permanente de la OEA y que dio inicio a la discusión y al debate sobre la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana en el caso venezolano. Ahora se logró, gracias también a un informe del señor Almagro, convocar de nuevo al Consejo Permanente para que el Consejo Permanente hiciera un debate con mayores elementos sobre la situación de Venezuela. Se esperaba y se tenía la expectativa de que surgiera una declaración formal, se emitiera una declaración formal, se hiciera una votación de una declaración formal. De hecho, Canadá llevó un borrador de declaración formal que de alguna manera buscaba aplicar la Carta Democrática Interamericana, pero aplicarla con fórmulas diplomáticas, con fórmulas de, vamos a decir, negociación entre lo que son los Estados miembros de la OEA y Venezuela y también promoviendo el diálogo entre la oposición y el gobierno. Sin embargo, ni siquiera eso pudo votarse. Es verdad que hubo un avance en lo que es la discusión, la instalación del Consejo Permanente a pesar de la oposición de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, se logró realizar el Consejo Permanente, se logró debatir, se expusieron todos los problemas que se está viviendo en Venezuela en cuanto a la ruptura del orden constitucional, al tema de la ruptura del orden democrático, pero no se llegó a una conclusión y esto se ha dilatado y va a seguir en otro Consejo Permanente que no sabemos cuándo se va a realizar porque ya dentro de lo que es el Consejo Permanente de la OEA, recordemos que ahora hay un cambio de presidencia. Belice tiene la presidencia hasta el día viernes y el día sábado comienza la presidencia de Bolivia por tres meses. ¿Es decir que Bolivia pudiera, y tomando en cuenta el antecedente entonces de ayer que se opuso rotundamente a que se hiciera esta discusión, pudiera alargar entonces este proceso? Si bien dentro del Consejo Permanente mandan los estados, ya Bolivia como presidente temporal del Consejo Permanente pudiera ejecutar alguna maniobra para no discutir o no convocar ese Consejo Permanente en los siguientes tres meses. Luego de pasados esos tres meses viene la presidencia de Brasil que iniciaría en julio. Pero lo cierto es que, bueno, habrá que esperar un nuevo Consejo Permanente para que podamos tener una conclusión sobre el tema de si definitivamente se va a aplicar el artículo 20 o el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela o no se va a aplicar ninguno de esos artículos. Ahora bien, ¿qué lectura se le da a que la discusión la inició en este Consejo Permanente el discurso de la canciller Delcy Rodríguez y ayer esta exposición o esta defensa por parte de Venezuela la ejecutó fue el embajador Samuel Moncada? Bueno, sin duda Delcy Rodríguez el día lunes llevó una derrota, una derrota porque, desde el punto de vista internacional, ella intentó, hizo todos los esfuerzos, incluso con el apoyo de un acuerdo que no tiene carácter jurídico ni vinculante ni efecto de decisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia donde se llegó hasta solicitar la destitución del señor Almagro como secretario general de la OEA. Con todos esos elementos, Delcy Rodríguez trató de evitar que se realizara el Consejo Permanente. Al no poder hacerlo, llevó una derrota. Luego, venía ya, era inminente la realización del Consejo Permanente, estaba convocado, estaba ya el orden del día, estaba el informe distribuido del señor Almagro para todos los países y se ve que el gobierno venezolano buscó un diplomático de mayor trayectoria dentro de lo que cabe, pues, la representación diplomática de Venezuela y el señor Moncada es una persona que lleva ya más de una década de embajador en un importante país de Europa y tal vez eso fue tomado en cuenta a los efectos de buscar darle mayor contenido o mayor fuerza a los argumentos de Venezuela dentro de lo que es el Consejo Permanente, ¿no? Yo creo que se buscaba la experiencia y enriquecer los argumentos que Venezuela estaba sosteniendo frente a los fuertes y válidos argumentos que estaban contenidos en el informe del señor Almagro y que expusieron los diferentes países los 20 países que ayer denunciaron la situación que se está viviendo en Venezuela en materia democrática en materia constitucional Abogado, nueva pausa acá en primera página al regreso sigamos a presentar para usted los comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter arroba primera página y muchísimos de muchos temas además que se los va a repasar mi compañera Stephanie de Sousa quien ya está lista seleccionando cada uno de sus comentarios ya venimos a través de la página